No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Hoy la Iglesia nos propone una fiesta que se llama la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y en este saludo quiero más o menos señalarles a ustedes que la Basílica de San Juan de Letrán es una de las grandes basílicas de la ciudad de Roma. Junto a San Juan de Letrán está la Basílica San Pedro, la Basílica Santa María la Mayor y la Basílica San Pablo Extramuros. Y es curioso que la Basílica San Juan de Letrán esté consagrada a Jesucristo, sabiduría de Dios. Es una construcción que data de muchos siglos, pero que durante varios siglos fue la residencia oficial del Papa. Hasta que ya por las circunstancias históricas pasó a residir cerca de lo que hoy se conoce como la ciudad del Vaticano. Concretamente la Plaza de San Pedro, que es la que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación. Entonces no se les olvide, la Basílica San Juan de Letrán es una de las grandes basílicas de Roma. Y hoy la Iglesia nos invita para que pensemos un poco sobre el momento en el cual este templo fue dedicado a la gloria de Jesucristo. Teniendo esto en nuestra cabeza, los invito para que escuchemos la palabra de Dios y luego reflexionemos sacando algunas enseñanzas que son fundamentales para nuestra vida. Tomado el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y derribó sus mesas. Y dijo a los vendedores de palomas, Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, El celo de tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿Qué signo nos das para orar así? Jesús les respondió, Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero, él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto. Y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados televidentes, hemos escuchado un texto del Evangelio según San Juan, que generalmente lo conocemos como la purificación del templo. San Juan ofrece este texto prácticamente al comienzo. Y es un texto que encierra para nosotros una serie de enseñanzas muy particulares y muy interesantes, porque el punto de referencia era el templo de Jerusalén. Nosotros, de pronto, hoy en día, no alcanzamos a comprender la magnitud, el sentido que tenía el templo de Jerusalén para el pueblo de Israel. Así, a nivel de información, ese templo era señal de unidad de los judíos. Era el único templo donde se tenía en la fe del pueblo la garantía de la presencia del tres veces santo. De hecho, al interior del templo había un sitio que se llamaba el Santa Santorum. Luego había otro espacio que era donde generalmente estaba el pueblo. Y luego había otro espacio donde llegaban algunas personas y finalmente había otro espacio que se llamaba el Atrio de los Gentiles. Entonces, era un sitio de reunión, era un sitio de unidad. Y resulta que ese sitio de unidad, en el transcurso de la historia, comenzó como a vivir unas experiencias de corrupción, unas grandes dificultades que fue necesario comenzar a ponerle atención para que efectivamente no se perdiera el horizonte fundamental de ser el sitio de la presencia de Dios. El sitio que recordaba al pueblo de Israel que Dios estaba en medio de ellos. Resulta que con el tiempo, allí se fueron generando una serie de ventas. Entonces, se vendían vaquitas para los sacrificios. Se vendían ovejas, se vendían tórtolas, se vendían palomas. Además de eso, como circulaba una monedita muy particular al interior del templo, entonces era importante que hubiese unas personas que ejercieran decambistas. Y eso comenzó a generar un mercado que terminó destruyendo el horizonte fundamental del templo de Jerusalén como lugar de oración. Y frente a eso, se ubica el relato del día de hoy, en donde incluso aparece una serie de temas muy interesantes y muy particulares. Uno de ellos es presentar al Señor como un poco enojado y comienza a sacar a todo mundo de allá, a aquellos que no estaban utilizando el templo para lo que efectivamente se tenía que utilizar. Entonces, miren ustedes que San Juan nos está presentando a nosotros un tema de una actualidad palpitante para el pueblo de Israel. Y creo que para nosotros también puede tener muchas cosas actualizadas y muchas cosas que pueden tocar nuestra vida en el acontecer de cada día, en nuestra experiencia de hombres y de mujeres que nos sentimos profundamente amados por Dios. Después de esa sencilla contextualización, quiero compartir con ustedes, más o menos, algunas pistas de reflexión. La primera pista es la siguiente. ¿Por qué no pensamos un poquitico en nuestro bautismo? Probablemente ustedes me dirán, y este cura, ¿por qué está hablando de bautismo si el texto no menciona para nada el bautismo? Pero resulta que en el fondo sí está hablando de algo del bautismo. Y les voy a decir por qué. San Pablo nos dice a nosotros que somos templos del Espíritu Santo. Y que nosotros comenzamos a tener esa calidad, esa cualificación de templos del Espíritu Santo a raíz de nuestro bautismo. Entonces es importante que sí pensemos en el bautismo, porque el bautismo es el punto de referencia para que nosotros, de acuerdo a las enseñanzas que nos ofrece la palabra de Dios, pensemos efectivamente sobre esa gran realidad espiritual de todos nosotros como templos del Espíritu Santo, como templos de Dios. Y como tal, si queremos ser un templo de Dios, a todos nosotros nos encanta tener el templo bien arreglado. Nos encanta que cuando lleguemos al sitio donde nos reunimos como hermanos para alabar y bendecir a Dios, el templo esté limpio, que tenga floreros bonitos, que los manteles estén limpios, independientemente del color que sean, que el micrófono funcione bien, que el cura se exprese bien, que la persona que colabora en la lectura también se exprese bien. Pero hay un problema, nos fijamos son en cosas exteriores, porque no fijamos nuestra mirada, nuestra atención en cosas interiores. Revisemos nuestro corazón, revisemos si esa parte interior de nuestra vida, donde nos encontramos con Dios, de verdad podríamos nosotros entenderla como un templo que está dedicado a Dios, que está purificado constantemente. Y la única manera de analizar desde la perspectiva de nuestro bautismo, momento en el cual comenzamos a hacer templos del Espíritu Santo, este templo espiritual que somos todos nosotros, es a través de un examen de conciencia. Y ese examen de conciencia nos debe llevar a nosotros a revisar si efectivamente nosotros nos estamos consagrando a Dios, si nosotros estamos de verdad dedicados, al menos en las cosas mínimas, a ese encuentro transformante con el Señor en nuestra vida, en nuestra historia personal. Esto a veces es difícil, en más de una ocasión puede ser complicado, pero si uno coge el texto de la palabra de Dios en este día, va a descubrir que no es que sea tan complicado, que lo que sucede es que en más de una oportunidad, nos hace falta tomar decisiones concretas que nos orienten en un camino determinado de encuentro transformador con Dios. El texto de la dedicación del templo y además de eso, la propuesta de la reflexión sobre el sentido de nuestro bautismo, nos llevan entonces a que pensemos brevemente sobre qué estamos haciendo nosotros para conservar todos aquellos dones, todas aquellas maravillosas acciones que Dios desea que nosotros realicemos orientados por su gracia, pero desde nuestra auténtica vivencia de la libertad. Ahí hay que hacer un trabajo grande, hay que hacer un esfuerzo también grande, pero con la gracia de Dios seremos capaces de hacerlo realidad. Por eso pensemos en nuestro bautismo. Pensemos también cuando nosotros acompañamos a un amigo, a una amiga, en el tema de bautizar uno de sus hijos. Pensemos también cuando nosotros ejercemos como padrinos, o cuando una mujer ejerce como madrina, el compromiso que se adquiere cuando somos testigos presenciales de ese gran acontecimiento que se está realizando, que es tan importante que en nuestra tradición social casi siempre tomamos fotografías, y en más de una ocasión hasta las subimos a las redes sociales para que la gente diga si les gusta o no les gusta, si les parece bonito o no les parece bonito, porque la fe también hay que comunicarla, y hay que comunicarla no solamente con imágenes, sino también con actitudes y comportamientos profundos y precisos de nuestra vida. Otra pista de reflexión que les quiero proponer a ustedes hoy es más bien como de orientación material. Yo quiero que ustedes me perdonen, pero es que a veces en este programa también tenemos que tocar el corazón de cada uno de ustedes. Y les digo esto por una razón elemental. Primero les hablé que nosotros somos el templo espiritual, pero resulta que nosotros nos reunimos en un espacio físico que es el templo parroquial o la capilla o el salón comunal, pero quiero que pensemos en el templo parroquial, en aquel sitio al cual yo voy para reunirme con otros hermanos en la fe, a quienes probablemente no conozco, pero que lentamente nos vamos conociendo alrededor de un espacio que puede ser un tinto, puede ser una empanada, puede ser un tamal, puede ser una biblia, puede ser una catequesis, cualquier elemento de esos puede ser valioso en nuestra experiencia cristiana. Pero aquí hay un detalle. Esos lugares, esos espacios físicos necesitan mantenimiento. Y a veces los sacerdotes y las personas que se vinculan de una manera comprometida a cada uno de esos lugares se ven en verdaderos aprietos para tratar de mantener el templo decentemente presentado. Por eso me gustaría que pensáramos un poquito si nosotros en nuestra experiencia cristiana de vez en cuando también pensamos en la posibilidad de colaborar económicamente para el mantenimiento del templo al cual yo asisto. Si cada uno de nosotros piensa seriamente qué está haciendo y cómo está haciendo esta posible aportación, podemos descubrir que nos hace falta mucho. Y nos hace falta mucho no porque no seamos generosos, sino porque quizá no hemos descubierto la importancia de esa solidaridad que puede surgir desde nuestra misma experiencia cristiana. Y así como yo quiero ver el templo bonito, pues es importante que colabore. Pero a eso hay que asumarle un detalle. Y el detalle es muy sencillo. Que junto a la experiencia de efectivamente colaborar económicamente, yo también voy a cambiar en mi vida. Y además de ese cambio en mi vida, voy a rezar para que haya un cambio en el sacerdote, en los laicos comprometidos, en los fieles que vienen a reunirse junto conmigo en el templo. Y así todos, no solamente vamos creciendo en nuestra experiencia espiritual, sino que también vamos a hacer un esfuerzo para mantener nuestro templo parroquial bien bonito. Y miren ustedes que la palabra de Dios nos da para que efectivamente nosotros, no solamente miremos cómo estamos dedicando nuestro ser, nuestro templo espiritual a Dios, sino también qué estamos haciendo por ese templo material, por ese templo parroquial, por ese espacio físico donde me reúno con otros para orar, para alabar y bendecir a Dios. Cada uno de nosotros tiene que juzgar y tiene que tomar decisiones desde lo profundo de su corazón. Y teniendo esto presente, los invito entonces para que le pidamos al Señor que nos ayude, que de verdad nosotros seamos capaces de purificar cada vez más nuestro templo espiritual, que hemos comenzado a vivir desde el momento de nuestro bautismo. Y sobre todo, que el Señor nos dé un espíritu de generosidad para colaborar en el mantenimiento del templo parroquial al cual yo asisto. Y finalmente, no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos podamos seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto, y que Dios los bendiga. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.